En África, los leones son considerados como uno de los depredadores más letales y temidos. Estos animales emboscan a sus presas en manada hasta lograr encontrar un punto débil y atacarles. Los leones suelen atacar a todo tipo de animal que se vea expuesto o indefenso. Aunque muchas de las veces suelen meterse con el depredador equivocado. Estamos tan acostumbrados a ver cómo los leones siempre son los depredadores. Pero en esta ocasión, un león se volvió la presa de una manada de búfalos. Estos búfalos lo tenían arrinconado y el león decide treparse a un árbol para salvar su vida. Y es que esto es tan común ya que los búfalos son animales muy temperamentales, los cuales no soportan a los leones. Y cuando se sienten amenazados, obviamente van a responder con la misma moneda. En África no existe un animal más molesto que las hienas. Pues siempre son tan inoportunas y en donde el león caza a su presa, ellas aparecen casi por arte de magia. Pero, ¿una hiena puede representar un peligro para un león? Y es que es evidente que hay una gran diferencia de tamaños. Aunque la mordida de una hiena puede llegar a estar por encima de la de un león. Ahora, imagina a unas ocho hienas atacando a un solo león. Las jirafas son de los animales más tranquilos. Ellas no se meten con nadie, a menos de que tengan que defenderse o defender a una de sus crías. Y es que los leones son de los depredadores que más acosan a estos enormes animales. Y aunque no sean animales que les guste el problema, cuando una jirafa se siente molesta, es cuando los leones desearían no haberse metido con ella. Una jirafa fácilmente puede con sus enormes patas pisotear a un león. También tienen un cuello muy fuerte, el cual les sirve para atacar con él. La cacería de leones hacia jirafas no suele ser muy común. Pero cuando esto sucede, hay mayor probabilidad de ver a un león pisoteado o huyendo para salvarse de estos enormes jirafas. Tres leones cruzaban el río cuando de la nada aparece un enorme hipopótamo. Este hipopótamo entró únicamente para atacar a los tres leones. Los hipopótamos tienen un gran odio hacia los leones y a la mayoría de las especies de felinos que habitan en África. En sí, estos animales odian a cuánto animal decida invadir su territorio. Los hipopótamos son animales sumamente agresivos. Estos animales tienden a ser demasiado territoriales. Incluso entre machos de su misma especie suelen enfrentarse por el poder y su territorio. Cuando los leones se encuentran con estas bestias de cuatro patas, lo mejor que pueden llegar a hacer es echarse a correr. Pero no falta el león o la leona que trata de enfrentarlos o cazarlos. Y lo único que obtienen a cambio son graves golpes por jugarle al valiente. ¡Suscríbete al canal!